Fuerte temblor en Valle del Cauca. Este fue el epicentro. A través de sus redes sociales, el Servicio Geológico Colombiano reportó al fuerte sismo en esta parte del país. Un nuevo temblor en Colombia fue registrado por el Servicio Geológico Colombiano, también conocido como SGC. No dejó dormir a buena parte del país. De acuerdo con la entidad, en las últimas horas, un movimiento telúrico de magnitud 4,2 grados en la escala de Richter. El sismo tuvo una magnitud de 127 kilómetros y su epicentro fue en Calima, en el Darién, en el departamento del Valle del Cauca. Muchos usuarios de Twitter señalaron que movimientos sísmicos se sintieron en Cali. Pero, ¿qué será en caso de un temblor? Colombia, según detalló el Servicio Geológico, es una de las naciones de la región donde más temblores se presentan. Y esto se debe a que el país está ubicado en una zona geológica compleja. En su territorio está la unión de las plagas tectónicas suramericana, Nazca y Caribe. Y al interior se encuentran fallas geológicas como la de Romeral y la falla de Piamonte-Llanero, que generan múltiples sismos. En este tipo de casos, lo mejor es conservar la calma. Esto permitirá actuar con mayor seguridad. Lo primero que se debe hacer es buscar protección. Si está en una construcción sismo resistente, ubíquese cerca de las columnas, debajo de un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de los vidrios o elementos que puedan caer. Se debe seguir este consejo si está en una construcción informal. Trate de salir de inmediato y durante la salida vigile su entorno. Evite el uso de sensores y no se ubique debajo de los marcos de las puertas, ya que ayudan a disipar la energía del sismo, por lo cual pueden romperse y colapsar. Para una persona que se encuentra en silla de ruedas, las recomendaciones indican que debe ubicarse al lado de una columna, cubriéndose la cabeza con los brazos. En el momento de evacuar, los lugares de concentración y puntos de encuentro siguen vigentes, pero la recomendación es guardar a lo posible el distanciamiento físico. La persona debe tomar precauciones y no regresar a la edificación por elementos personales. No cabe duda que la fuerza de la naturaleza es implacable. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.